Perro Chihuahua Cuadra Muñoz 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 Perro Chihuahua Perro Chihuahua Cuadra Muñoz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La enfermera Tomatera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Phoenix son Cuadralema En México son los socios Respaldados de sus pencos Han hecho grandes negocios El corrido lo merece Estos cuacos tan corriosos ¿Quién no recuerda al sicario? Ese rey de las trescientas Dejo atrás al chacalito Y un récord se fue en sus piernas Trece puntos seis segundos Hugo Chávez en las riendas El bugui ganó a la flecha En la unión americana El siniestro a la chanata Un pescuezo le sacaba Y al niño de oro de Tucson La molvadera ocultaba El corrido a dos cuadras Que siempre se han respetado Manteniendo su ventaja Donde quiera que han jugado La migraine Berlusa Gracias.